El Fyre de Chicago ya ha notado la llegada del centrocampista alemán Bastian Svensteiger. Tras su primer entrenamiento, el entrenador Belko Paunovic aseguró que su presencia ha marcado un antes y un después en el equipo. Hemos tenido un entrenamiento fantástico. Era el ambiente y la atmósfera, todo el mundo estaba inspirado. Todo el mundo fue inspirado. Nos esperaron en el aeropuerto.